De 1 a 10, ¿cómo te va de modelo? Uy, yo creo que ustedes son los que deberían decirme eso. ¿A quién le meterías una plancha en Colombia? Uy, ama a Callister. Andrés Dinov en dos palabras. Resiliente y perco. ¿Tú eres calidad, pasión, berraquera o trabajo? Berraquera. ¿El mejor defensa del mundo? Pues a mí siempre me gustó Sergio Ramos, de pronto ya no está en su prime, pero Sergio Ramos siempre fue el jugador que yo más vi. ¿Por qué jugador si pudiste ser abogado, empresario, gerente? Porque es mi pasión. Difícil. Millonarios en una palabra. Amor. ¿En el área chica se rechaza o se sale con calidad? Dependiendo de qué tan solo esté. ¿El delantero más duro de marcar? Uy, madre, yo creo que hay varios, pero creo que Cano ha sido el más complicado.